Eres lo que me tiene en pie Es por ti que me siento vivo Te llevo tatuada en la piel Me siento invencible contigo Eres mi bandera Mi escudo, mi raza, mi pasión Mi vida entera Y te llevaré conmigo Hasta el último respiro Me voy a jugar el alma Hasta el último latido Hasta el último aliento Pégala al corazón Pégala al corazón Tú me haces perder la razón Le das alegría a mi vida Paz clavada en mi corazón Tengo el alma comprometida Eres mi bandera Mi escudo, mi raza, mi pasión Mi vida entera Y te llevaré conmigo Hasta el último respiro Me voy a jugar el alma Es el último latido Es el último aliento Pégala al corazón Pégala al corazón Pégala al corazón Amor Y te llevaré conmigo DeboER Y te llevaré conmigo Hasta el último respiro No me voy a jugar el alma MueréN No la tiro hasta el íntimo aliento, pegado al corazón, pegado al corazón. Pueblo al corazón. Después vamos a con qué es, pero antes dar la bienvenida a un gran personaje, director, co-director, partner, como por ahí también le dicen, al señor Jorge Plaza Cadena. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lionel? Muy buenas tardes. Buenas tardes para toda la gente que está en sintonía, que está enganchada de la programación de peloteros, ya activados, ya activados, para brindarles la mejor información de hoy martes. Hoy martes, no sé dos por uno en qué, el señor Rodríguez. Yo le voy a decir información, no sé qué se le pide dos por uno. Yo le dije opinión y comentario. Ah, bueno, nada más. O información. Nada más. Información, opinión y comentario. Nada más. Nada más. Bueno, qué gusto saludarlo, Lionel. El abrazo fraterno para toda la gente que está en sintonía. Por supuesto, como lo decíamos hace minutos nada más en la introducción del programa, estábamos posteando este video de las mejores participaciones que tuvo Ecuador en el Mundial de Alemania de 2006, en la que Luis Fernando Suárez fue el técnico de la tricolor, con el cual la selección nacional pudo aspirar y clasificar a octavos de final. Lastimosamente nos quedamos ante la selección inglesa, pero ese es otro tema. ¿Por qué ubicamos este video el día de hoy? Bueno, simple, porque la consulta que hace producción se deriva de una expresión, de un comentario que hizo Luis Fernando Suárez a una radio de Quito. Se le pregunta, ¿regresará a casa? Suárez ha dicho que sería espectacular regresar a la selección nacional. Sería gratificante poder retornar a la tricolor querida. Y esto porque él mismo se ha ofrecido como entrenador para la selección nacional. Ahora la consulta viene a ser, ¿qué es tan bueno es actualmente que esté Luis Fernando Suárez? ¿Sería bueno que retorne nuevamente a la selección? ¿Sería bueno que un proyecto que tenga él en mano lo pueda ejecutar? ¿Aún habiendo inconvenientes habidos por haberle consultado Jorge Plaza? ¿Sería bueno que... A ver, primero hablemos claro. Claro, Luis Fernando Suárez no se ha ofrecido como una posibilidad a dirigir la selección. A él hicieron una pregunta, pero él quiere volver. Pero, a ver, una cosa es que él tenga la intención y otra cosa es que él vaya donde Francisco Ega. Francisco, hey, yo estoy aquí. Hey, cójame. No, pues, es muy distinto. A él le preguntaron y está complacido, ¿no? Con esa posibilidad de darse, de darse, de ser uno de las opciones o uno de los candidatos de la federación. Pero todavía no ha trascendido cuál es el pensamiento del presidente de la ecuatoriana de fútbol, además de los problemas que están pasando. Entonces, Luis Fernando Suárez, muy amablemente, respondió a una pregunta de un colega periodista si le gustaría dirigir nuevamente la selección nacional. Obviamente, Luis Fernando Suárez me iba a decir que no. No, claro que sí. Si me llaman, estoy preparado, estoy listo. Claro, usted dirá, indirectamente, indirectamente se está ofreciendo, ¿no? Pero, bueno, no sabemos cuáles son las carpetas que maneja la federación ecuatoriana de fútbol. Si es que manejan carpetas. Si es que tienen carpetas. O siguen durmiendo el sueño eterno todavía. Entonces, mire, ahora, si usted me pregunta a mí si hay luz verde en esa posibilidad de darse, de que Luis Fernando Suárez regrese o pueda retornar a la selección, yo lo veo con buenos ojos. Yo lo veo con buenos ojos. Porque, a ver, en cuanto a selección nacional se refiere, yo creo que aquí vamos a estar claros en esto. Luis Fernando Suárez fue el técnico más exitoso en el fútbol ecuatoriano. ¿Por qué? No solo que clasificó a un mundial con Ecuador, sino que lo clasificó a octavos de final de ese mundial de Alemania 2006, que fue el mejor mundial de nuestro combinado, de nuestra selección nacional. ¿O me equivoco? Creo que en eso estamos claros. Ahora, el amigo que bailaba el pirulino y todo eso, nos clasificó por primera vez. Gracias por hacerlo. Perfecto. Está muy bien. Es un loro también. Pero lo conseguido con Luis Fernando Suárez en ese mundial de Alemania 2006, ya no fue a aprender. Claro. Que no fue a ver cómo estaban ahí los edificios grandes. No. Lo que vamos a hacer es jugar, participar, llegar más allá. Tuvo otra mentalidad, Suárez, en ese mundial, con el cual pudimos acceder a octavos de Alemania 2006. Y, bueno, lamentablemente nos tocó jugar contra Inglaterra. Y ustedes saben ya qué ocurrió, ¿no? Hicimos un buen partido. Pero al frente estaba un equipo que tenía como referente y capitán a David Beckham. Y en ese tiro libre, bueno, Christian Mora, creo yo que pudo haber hecho algo más. Sin embargo, Beckham era un cobrador exquisito, ¿no? En el Real Madrid y en el Manchester United lo demostró muchas veces. Pero esa que tuvo Carlos Tenorio, ¿se acuerdan? Esa que tuvo Carlos Tenorio. Esa era. Frente al arco, pero más rápido, fue Ashley Cole, el marcador izquierdo de la selección de Inglaterra en aquel partido del 2006. Sin embargo, bueno, si Luis Fernando Suárez está en esa posibilidad, si le llegan a mencionar, él está listo. Él está listo. Muchos dicen que los segundos capítulos no son buenos. Yo creo que hay distancias abismales en lo que fue el último paso de Hernán Darío Gómez a Luis Fernando Suárez. Yo creo que Luis Fernando Suárez es un estudioso de esto del fútbol y se vive actualizando, vive aprendiendo, vive nutriéndose de conocimiento. Ahora, sí también viene la otra parte, que ya necesitamos un cambio. Un cambio, ¿no? La línea colombiana nos fue muy bien. Un cambio, quizás no por nacionalidad, porque eso no tiene nada que ver. Ojo, muchos decían, sigamos con la línea colombiana porque esa línea fue la que nos dio éxito y demás. Bueno, Hernán Darío Gómez, Luis Fernando Suárez, Maturana Andes también, Reinaldo Rueda. Sí, tuvieron éxito, tuvieron éxito unos más que otros. Pero, bueno, esto no es de nacionalidad. Esto no es de bandera. Esto es de capacidad. Mire que yo mencionaba el otro día a Leonel, justamente a otro Leonel, pero no Rodríguez, sino a Leonel Álvarez, director técnico colombiano que está en Paraguay dirigiendo a Libertad. Y yo decía, bueno, ese es el perfil. Pero, bueno, si la federación le acerca una propuesta, lo llama Luis Fernando Suárez, él ya ha dicho que sí, que no tiene ningún problema. Entonces, creo yo que es una bonita opción, ¿no? Con esta generación que tenemos ahora, de futbolistas jóvenes, con unos toquecitos ahí de experiencia también de uno que otro jugador. ¿Por qué no, no? Conoce la idiosincrasia de nuestros futbolistas, conoce el medio, porque antes de dirigir la selección, Luis Fernando Suárez, hizo unas pasantías en Aucas, ¿se acuerdan? Estuvo en Aucas Luis Fernando Suárez. Entonces, ¿por qué no, no? ¿Por qué no pensar que Luis Fernando Suárez podría tener una segunda etapa en la selección? Y como no quieren perder tiempo los amigos de la ecuatoriana, bueno, Suárez conoce el medio. Claro, eso era la parte positiva de todo, recordando de que, bueno, lo que más se habló en estos días, en estas últimas dos semanas, ha sido justamente de que exista un entrenador que conozca el medio, que sepa cómo se maneja el medio, que converse, hable, charle y controle de forma positiva a los muchachos, que son bien rebeldes, bien rebeldes, de la selección al menos. Son bien rebeldes y les gusta de vez en cuando hacer, no lo que da la gana, porque no lo que da la gana, sino hacer lo que a ellos más les parece. Y bueno, eso también es un tema de manejo de equipo, manejo de grupo, que ya Suárez también lo manifestaba en esta entrevista que dio, citamos fuente, a Radio Aérea Deportiva de Quito, que en la cual dice a Suárez, esto no es nacionalidad, esto es capacidad, esto es manejo de equipo, manejo de grupo, esto es de cómo sostener al jugador, de cómo llegar a él. Por eso actualmente él conversa con los ex-seleccionados de aquel Mundial, conversan, hablan, chacharean, bromean, tienen una sonrisa en el rostro cada vez y cuando que hablan con él, porque tuvo esa familiaridad, esa llegada con el jugador ecuatoriano. Entonces, tuvo, también tiene eso de positivo Suárez. No le dio nada de negativo, porque hay que esperar todavía si es una posibilidad real, si es una propuesta real, ya, pero de que indirectamente se ha ofrecido, se ha ofrecido para elegir la selección. Eso sí lo quedamos totalmente claro. No, y además tome en cuenta algo, que esa selección de Luis Fernando Suárez, jugaba muy bien al fútbol. Creo yo que jugaba incluso mejor que la del 2002. Los Tenorio, los Méndez, los Caviedes, Antonio Valencia, los Mora, los Valencia, que aparecían. Que aparecían. Ya, Caviedes, delegado. Delegado. Claro, sí, sí. La parte de, me explico como, madurez futbolística. Ulises de la Cruz. Ulises de la Cruz. Iván Hurtado, Sombra Espinosa todavía. No, pues. Experiencia, juventud, esa lectura que hizo que la selección sea un conjunto de talentos individuales para ser un talento en grupo. Ahora, esa selección jugaba muy bien. Pero, ¿sabe? Creo yo que también se iguala, no quizás en lo conseguido, en el logro final, en el objetivo final, pero se iguala, creo yo, sí, el Lionel, a la de Sixto Bisuete. La selección de Sixto Bisuete, la de, rumbo a Sudáfrica 2010, jugaba muy buena pelota. Muy buena pelota. ¿Qué le faltó a mi Sixto? Que los llamados referentes, entre comillas, lo respeten. ¿Sí? Porque lo irrespetaron mucho, al técnico ecuatoriano. Bueno, hasta ahí nomás, ¿no? hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, del Luis Ramos de Juárez. De Juan Suárez. Después vamos a continuar con otros temas importantes. Uno de la importancia del día de hoy, porque no solamente selección, no solamente federación, no solamente Liga Pro, sino que también los clubes hacen noticia. En este caso, lo ha hecho el cuadro popular, el equipo amarillo, que este día, que este día, ha dado dos cositas. El número uno, vamos a la parte positiva, vamos a la parte positiva, mi querido amigo, que son los cinco jugadores, que han ingresado, a la lista de buena fe, por parte de Barcelona. ¿Cuáles son? Los que salen, los que salen, a ver, los que están inscritos, perfecto, está bien. Son, Michael Arroyo, está también, está Angulo, José Angulo, está Jefferson Dorejuela, se encuentra Preciado, y Bolan. Ahí está, los cinco jugadores, del cuadro amarillo, Bolaños, Alexander Bolaños, ya, que son parte, de los cinco jugadores, inscritos por Barcelona, para la Copa de Verte de América. Los cinco de la fama. Ahora, estos cinco de la fama, aquí reemplazan, es facilito, reemplazan estos cinco, a los siguientes, reemplazan, a Angelo Quiñones, a Guacho Vera, a Christian Alemán, a Stalin Caicedo, y a Brian Rivera, que ni sonó, ni tronó cuando estuvo en Barcelona. Dígame algo. Cinco o cinco, pero falta uno. Dígame algo, ¿qué pasó con el paraguayo Colmán? El paraguayo Colmán, no está en esa vista, de lo que podemos ver, porque el pana, llegó esta temporada, llegó esta temporada, como le hemos dicho, durante algunos programas anteriores, Colmán llegó con entusiasmo, con ganas, con esto, con lo otro, aquello, quiere jugar, sabe la historia de Barcelona, ya, ha leído, se ha instruido, pero hasta ahí, pero hasta ahí, y una reconfirmación del tema, que hasta ahí nomás, con el pana, es el partido, simulacro que estuvo, el miércoles anterior, recién nomás hace una semana casi. Ese fue el termómetro para... Le dijeron, ¿sabe qué? Muchas gracias. No se va de Barcelona, ojo, no, pero a la Copa no está. Pero, mal a todos, te siento Federico. Y así como vamos, y así como vamos, no creo que tenga la oportunidad. Si eres extranjero, lo que resta del año, si eres un refuerzo foráneo, y no te inscriben para la competición continental. Significa que no tienes esa disciplina, esa constancia, la confianza, no es la diferencia, no es la diferencia. Claro. No solamente la confianza, sino desde el mismo entrenamiento. No hay confianza, no hay seguridad, más son las dudas que las certezas. Y en la posición de él, ¿quién se encuentra? Bueno, está, está Angulo, está Alves, por ahí puede jugar esa posición, aunque no es oposición fiel, fiel, claro, también Emanuel, también lo podría hacer, bueno, Emanuel no de nuevo, no, no, durante los partidos, pues no. Sí, pero bueno, Fidel sí, Fidel sí ha jugado de centro atacante. Ahí está, ahí el recambio. Entonces, esto no hace más que decir una sola cosa, que el paraguayo Colmán está pasando, creo yo, sus últimos meses por acá, por la ciudad de Guayaquil. Él no va a continuar. ¿Sería de los pitajes más bajos en el tema de paraguayos? Hubo peores, hubo peores, pero lo del paraguayo ha sido muy triste, lamentable, ¿no? Se esperaba mucho más, porque en Ameyer League Soccer vimos algunos videos, pero no sé si esos videos son editados, créanme. Eso es que preguntarles al empezar. Vimos un delantero ahí, bravo, muy en el paraguayo, buen juego aéreo, bien ubicado, pero acá ha sido un fracaso, ha sido un fracaso, el paraguayo, lamentablemente. Yo en lo personal he sostenido de que Colmán es buen jugador, pero ya... Y mire, le voy a adelantar, Colmán no va a continuar en Barcelona, eso no hace falta ser adivino, hasta ahí estamos claros. Barcelona ya tiene cerrado un delantero para el próximo año. Que es muy bueno. Firmó por tres temporadas. Muy bueno. No se lo puede anunciar aún, porque tiene cuestiones que... Claro, hay cuestiones aún por resolver ahí. Y la dirigencia también ha pedido discreción en esto, pero Barcelona tiene encerrado un buen delantero nacional. Usted está hablando de Colmán, vamos a ubicar en producción el video en el cual se nos presentó el video del entuque. ¿Cómo participa Cristian Colmán? Llegando al área, bien perfilado, bien ubicado, haciendo goles, el video del entuque. Ahí está. En la MLS. En la MLS todos participan, todos juegan, todos hacen goles. Pero estamos viendo un jugador, mire. Y también los nuestros, no solo que hacen goles, sino que dejan que les hagan los goles. Miren, picando bien a la espalda de los defensas contrarios, apareciendo como receptor claro para marcar, buen control. Miren, miren, oiga, no, ese no es el que está acá. Oiga, por favor. Ese no es el que está acá. Hablamos de dos cosas. No me engañes, producción. Primero del jugador. A ver, del jugador como tal, puede ser que se engañe, puede ser que no, puede ser que sí, ya. Ese es por parte del jugador. Pero la otra cuestión, el nivel. ¿Cómo se va a comparar el nivel del fútbol gringo con el fútbol de acá de América? Que la mayoría de pasos tienen un fútbol similar, en América Latina al menos, ya, aguerrido, driblador, que pueda pelear en el área, el delantero, el delantero, el rival. Oiga, entonces, en cambio, en cambio allá en Estados Unidos, como lo dije, lo manifiesto y lo voy a repetir, todos marcan, todos hacen goles, todas, inclusive, hasta dejan que les hagan, ya. Todos participan en la MLS. Ese es el nivel que tiene el fútbol gringo, ya, que no es de 20 o 30 años. Yo veo esos videos, yo veo esos videos y pienso que es Roque Santa Cruz el paraguayo de selección nacional. Pero para jugar así en Estados Unidos, está bien que la oferta en América Latina, pues. Porque nivela ya, no es que sea espectacular. Oiga, mira, Pero hace que los jugadores latinos se muestren como jugadores técnicos. Eso llama la atención a los, a las ligas rivales. Oiga, ese noviaje que está acá. Oiga, en el partido simulacro, oiga, coge un balón, creo que fue Bolaños o Damián Díaz, de 3D. Le filtra la pelota. Corrió hacia la banda. No pudo ni controlar el balón. Exacto. Tenía, tenía cómo controlarlo, tenía cómo poder ubicarlo delante de él para ir hacia el área, por ahí, querer hacer un daño o quizás llevar la pelota hacia el... ¿Qué pasó? Mira eso. Ese sí es el que está aquí. Miren, miren, miren. Ese sí es el que está aquí. Llega, 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 pega en el palo, se pega a él y se va al rejo. Ese sí es el que está aquí. Eso no lo ha pasado, ¿no? Ese sí es el verín. Eso no lo ha pasado a lo que empezaron. Miren, miren. Ay, mi rec... Ay, mi rec... Ay, ¿qué pasó? Ese es el que he visto acá en Barcelona. Ese es el que he visto acá en Barcelona. Parece que va a notar en la pelota. Producción la tenía guardadita, ¿no? Esa de ahí es espectacular. Esa no, no la han pasado acá en Ecuador. Oiga, no. ¿Dónde la han conseguido, ah? ¿Dónde la han conseguido? Oiga, yo esa... Ese tipo de cantinfladas la vi con... con Sebastián Rivas en su momento. Por favor. Con el mismo... Vaya, Federico Nieto que acá también en Guayaquil no pasó nada. En su momento, espero no equivocarme, con Narciso. ¿Narciso? No, me espero cuando ve en la segunda parte cuando ve en Barcelona. Ah, bueno, la primera. Ah, la primera. La primera con los Floro Boys. Ahí sí. Pero bueno, Narciso estaba jugando con un equipo de... Por favor. De menos 10. Del ratón Román. De menos 10. De la eterna promesa Mike Rodríguez. ¿Sabes cuándo iba a ser un gol Narciso ahí? Nunca. Oiga. Por favor. Nunca. Pero acá tienes al Quito, tienes a Fidel, tienes a Emanuel. Y aún así. Y aún así. Naranja. Le pones angulo en 5 minutos hizo Dobson ese gol. En 5 minutos. Oiga, el que es bueno es bueno. Nada más. Y eso viene de 3 años y medio sin haber jugado. Hablando de paraguayos, Derlis Florentín llegó al aeropuerto y un periodista le dice bueno, ¿cuáles son sus expectativas? Yo voy a hacer un gol por partido. Voy a hacer un gol por partido. Y lo cumplió Derlis, ¿ah? Lo cumplió. Gol por partido. Ya después se lesionó a Derlis de su rodilla, ya no fue el mismo y ya en su segunda etapa ya venía con ese problema ocular porque recibió un impacto fuerte con la pelota, un pelotazo fuerte cuando jugaba en Palmeiras y perdió un porcentaje importante de visibilidad, de visión. Entonces, ya no fue el mismo Derlis. Solamente le hizo un gol el día y a la madre y bueno, ya nada más. Se sacó la camiseta y se emocionó por acá el productor. Pero cumplió, pues. Pero yo al Lacan no le he visto nada interesante. Ahora, ya está cerrado ese delantero nacional. Usted y yo sabemos que es bueno. ¿O no? Es bueno. Es bueno. Profesional. Es bueno. Hasta cabal. Es bueno y creo que tiene eso que debe tener el futbolista de Barcelona. Debe ser, ese jugador es bravo. Es bravo, sabe con la pelota y si nos ponemos a ver los registros de las últimas campañas de ese delantero, no, pues. Los números lo avalan. Que la podemos ver a inicio del próximo año porque el próximo año será oficializado y ustedes el próximo año podrán enterarse o quizás cuando termine la temporada ya podríamos mencionarlo y podemos detallar cómo se ha manejado este delantero ecuatoriano que es el próximo refuerzo para la próxima semana. También come tonga esa delantero. Sí, 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 come tonga. Tonga, camotillo. Come tonga y camotillo. Tonga, camotillo, ceviche, misto, por ahí. Oiga, bien. Oiga, antes de pasar a ese tema que a algunos no les gusta, a algunos no les gusta porque hechos no les enseñó bachelona. Oiga, mandamos por él saluditos. Dice Alex 40. Muy buenas tardes a los peloteros más peloteros. Carlos Arellano, saludos cordiales desde la capital de Sáchila, claro, Santo Domingo de Sáchila y a los panelistas de peloteros ese. Jaime Vicente dice, a María lo dejaron ir. Colmán no ha tenido chance. Hijito, se ha tenido chance. El Pagat, no es que no ha destacado porque no tiene chance. Es que acá no ha rendido y no creemos que vaya a rendir en Barcelona. O me equivoco, señor. No, no ha rendido. No, no ha rendido. No es que no ha quedado chance, la verdad. No ha rendido. No, no ha rendido. No, para nada. Salud también para Carla Cedeno Chávez. Está en sintonía. Dice, muy buenas tardes al programa diferente peloteros ese. Saludos, George. Y Leonel, gracias. Desde mi lindo Chone, grandes presentadores, humildemente el presentador señor Flasmo. Bueno, Carla es mi amor. Solo con ella vivo la felicidad. ¡Ah! Atenoada. Ah, mira. Hasta improvisando y todo, ¿no? Saludos, Carlita. Besos grandes para usted allá en el lindo Chone. Esperemos que cuando por acá haya la presencia también se emocione y le dedique a esta canción. Ahí nomás se voy dejando porque los nervios no tienen que haber a cero nervios. Sí, sí. Tranquilo. Yo me di cuenta. Déjelo pasar. Déjelo pasar. Tranquilo. Que esto medio tremendo papayazo. Medio tremendo papayazo. Pero no vamos a decir nada. No vamos a decir nada porque hasta el eje medio. Bien, a ver. Mira, rapidito. Se han reunido Esteban Paz y Carlos Alejandro Alfaro Moreno sobre el tema para hacer las paces, tomarse un café y que quede en el aire. Quede en el aire que quede nomás como un mal recuerdo lo de profesor Coyán Busto. Parece que ya resolvieron sus asuntos. Ya se respira un ambiente de amistad, de armonía. Ojalá y siga así, ¿no? Ojalá y siga así. Para los que preguntan Jefferson Monejuela y Tim Angulo ya fueron habilitados desde la semana pasada. Ya fueron habilitados desde la semana pasada. No tienen ningún problema ninguno de los dos. O sea, hasta ahí yo creo que está bien. Ahora díganme, apareció mentira fresca, digo, perdón, el de las buenas manos. Pero por supuesto, el presidente, bueno, el ex presidente de Barcelona, José Francisco Ceballos, ha respondido sobre el tema de la resolución del TAG en contra de Barcelona por lo de la lección indebida de Sebastián Pérez. Hablados. Díganme algo, antes de escuchar a a este gran arquero, porque fue un gran arquero, ¿cómo arquero? ¿Ya? ¿Cómo arquero? Gran arquero, uno de los mejores que yo vi, pero como dirigente, como que no, como que no, 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 no. O sea, sí, quedó campeón con Barcelona y en el 2016 el productor decía las buenas manos, las buenas manos, se lo tatuaba y todo. Díganme algo, antes de escuchar estas hermosas palabras, estas verdades que a uno le gusta escuchar, díganme algo, dijo en esta nota que él va a poner los 150 mil dólares para pagar los gastos jurídicos y eso. No. ¿Ah, no lo dijo? No, negativo. Entonces, bueno, ya, ya. Escuchemos lo que dijo Ceballos, por favor. Apelamos esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Internacional, PAS, en el cual contratamos al mejor, Juan de Dios Crespo, ¿no? Entonces se llevó a cabo el proceso de defensa y de la apelación. Esto, presentamos todas las pruebas de descargo se pagó tanto las costas procesales, porque si no pagas las costas procesales, no avanza el tema. Llega un momento que dice, o pagas y pagas la del otro también, porque al otro no le interesa pagar y que siga eso. Si se disuelve, bienvenido sea, bienvenido para ellos. Entonces pagamos las nuestras y la de ellos. Alrededor, en todo el proceso, habremos pagado, estamos certificando que hemos pagado como más de ciento veinte mil dólares en todos los temas del proceso de las costas procesales. Y el abogado se lo contrató y se le pagó el cincuenta por ciento. El otro cincuenta por ciento justo salió el tema de la posibilidad de pagarle la salida nuestra, la transición, y le comunicamos a la directiva entrante y ellos pagaron ese otro cincuenta por ciento. Incluso la audiencia fue creo el doce de diciembre, ya no éramos directiva nosotros, y ellos ratificaron al abogado y todo el tema y enviaron al abogado Hacho, que era nuestro secretario y que estaba a cargo de este proceso exactamente de llevar con el abogado Juan de Dios Crespo el proceso de la apelación en el caso de darle toda la información del caso. Y desde allí estábamos esperando la decisión, la resolución en la cual vimos ayer el comunicado de Barcelona Esporting Club en la cual manifiesta que hay que pagar las costas a la Comebol, no sabemos exactamente cuánto, hemos visto un tuit de un señor Carrasco un colega de ustedes la cual dice que hay que pagar ciento cincuenta mil dólares pero no sabemos si es más de los ciento veinte que ya pagamos de los costas procesales o la diferencia de los ciento cincuenta a ciento veinte o no sabemos de qué, es la resolución no sabemos qué dispuso la Comebol y tampoco en qué los argumentos se basa esta resolución. Eso es básicamente lo que les puedo abrir rasgos. No sé si hay que atender, hay que escuchar, hay que digerir las expresiones de Ceballos o más bien hay que ser como la canción reír llorando porque o preferir reírse antes que llorar el coraje porque en ningún momento Ceballos dice que va a pagar los ciento cincuenta mil dólares. Ahora, lo que dijo último, que no sabe porque han pagado ciento veinte mil de costos procesales. Oiga, pero no le parece a usted que si se hubiese pagado ciento veinte mil, bueno, ¿no? Fuera de lo que ya han hecho. Porque él no sabe, dice, no sabe. yo no sabía, me engañaron. Oiga, ya escuché esas frases hace algunos días. Viva la palabra. Oiga, por favor, es que me da, me da, no sé, como impotencia, de verdad, me genera, estrupores, este tipo de situaciones. Porque, a ver, oiga, usted y yo ya estamos grandes, pues, por favor, ¿cómo que no sabías? Y no sabe si es aparte ese billete, o sea, si, ¿cómo? Si pagara, si pagara un ciento veinte mil, solamente quedaría un saldito de treinta mil. Entonces, ¿cómo? Pero, ¿cómo se pide que son ciento cincuenta mil? Ciento cincuenta. Y tú dices, que pagó ciento veinte. Tú dices, que son ciento veinte. No sabes si es aparte. Que quedan treinta. A menos que haya un gasto aparte, de interés. No es eso. Ciento cincuenta mil tiene que pagar y punto. Y se acabó. Tú tienes que hacerlo y no sabemos cómo. ¿Sabes cómo? ¿Sabes por qué? Porque en esto que trascendió de TAS y de Comebol, ahí es claro, gastos totales. Gastos totales de trámites jurídicos por la defensa de Barcelona y la demanda de esa Comebol. Entonces, si hablamos de una sola, quiere decir de todo el proceso. Es un solo proceso. Exacto. ¿Verdad? Un solo proceso. Entonces, ¿cómo va? Acá quiere... ¿Cómo van a poner ahí ciento cincuenta mil? O sea, no sé, ¿no? O sea, nos creen tan... No sé. No pueden ver mis palabras. Pero bueno, yo... ¿Creen que somos tan genios, Yo no sabía. Por favor. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía. Jesús tampoco sabía que Judas los iba a traicionar. Yo no sabía. Oiga, es que esto es increíble. Solo en mi país pasa ahí. Lo que está pasando... Y no solamente afuera, acá en el porfío. Además, un colega suyo, Christian Carrasco, a quien le mandamos un abrazo porque está bien informado. Sí, pero... No sé, me parece un argumento... Es una justificación simple. Pero ¿sabe cuál es el problema aquí, Leonel? Si las auditorías estuvieran. No estuviésemos ahorita amargándonos con estas declaraciones. No, yo creo que nos vamos a amargar más. ¿Por qué? Porque saldrían valores, los que están, los que no están... Pero saldríamos de la duda. Ya, perfecto. Pero es mucho más todavía. Porque va con la persona, digamos que, valor X, Y, Z, sale en la auditoría a nombre de José Francisco Ceballos Villavicencio. Se acabó. Le preguntan a Ceballos, yo no che. Así, yo no che. Es que, yo pago una cucha y va a pagar el otro. Lo tiene que ya ven y tiene que pagar. Oye, entonces... Entonces, ¿qué? Es lo mismo. O al menos que... O el doble. Él delegaba funciones a otro, ¿no? Para que siga el caso. Oiga, por sentencia, ¿Usted es delegado a quién? Supongamos. Oiga, pero... Le daba cuenta. Va cuenta. Pero parece que ha delegado a Stevie Wonder o a José Feliciano, porque... No, me parece que no es lo mismo. Y cita, y cita a la verdad, a Hacho. Pregúntale a la verdad, a Hacho, a ver, qué tan cierto sigue lo que dice Ceballos. Lo más que dice, parece que sí, parece que no. Es que... Es increíble, ¿no? Es la corta. Pero bueno, a la larga, o a la corta, diría el chino, a la colta, el que paga es Barcelona. El que paga es Barcelona. Porque... Derechos de Televisión, oficios. Paga a Barcelona. Y seguirá pagando. Y seguirá pagando, ¿por qué? El déficit es infernal. Es de 51 millones de dólares. Barcelona está complicadito, ¿eh? Barcelona está complicado. Sí. Muchos se preguntarán y sigue contratando. Es que a ver, pues, si tú no refuerzas tu equipo, si no lo amoldas a lo que tú quieres, no peleas títulos. Ok. Es difícil, no hay ingreso. Yo coincidiría con usted en el 10% de esa expresión. En el 90% restante, no. Es que es que sea prudente, pues, ¿no? Ok. Está bien que tú consideres aquí los servicios de los jugadores. Sí, responsables. Jugador ABC para poder llegar a pelear títulos, para poder pelear copas, porque estás ya participando en copas, me parece bien. Hasta ahí, chévere. Porque es un equipo grande, bla, bla, bla. Me parece bonito. Hasta ahí considero que debe ser. El 90% restante es que es un club chiro. Siendo chiro, ¿cómo, Carrizo, tú vas a contratar a algún jugador? Pero bueno. A cuenta de, claro, conversas con oficiantes, con amistades, empresas privadas, que ayuden, exactamente. Ya, armas el equipo. Pero tienes un déficit, eso es lo que la gente también a veces no lo llega a comprender. Tienes un déficit. ¿Cómo un equipo chiro van a contratar dos o tres jugadores de categoría? Y entiendo que esta dirigencia está siendo muy responsable y tiene una tabla salarial y maneja un presupuesto y no soy irresponsable. No soy de Abaco. Al menos eso es lo que nos han dicho. Bueno, ahora... Es que es una dirigencia para toda la vida. Pero imagínense que salga el presidente del Barcelona. No voy a dar nombres. Cualquier presidente que está a cargo. Salga y diga voy a convocar una rueda de prensa. Convoco una rueda de prensa. Que por cierto, ahorita hablando de ruedas de prensa, me acuerdo de uno y estuve ahí presente pues en esa rueda de prensa. Yo le voy a pagar la de Debo Asadate con mi peculio, con mi patrimonio. ¿Por qué? Con mi peculio. Ah. Mi patrimonio. ¿Sabe quién fue ese? Los ojitos verdes pues el engominado. Yo. El que ahora se tistó. Yo le voy a pagar Asadate con mi patrimonio. Que yo quiero ir a Barcelona. Hasta lloró. Bueno. Ahí. Ahora. Sale un presidente de Barcelona y convoca ruedas de prensa y dice bueno, hinchas de Barcelona, mucha atención. Vamos a dedicarnos por dos años o tres años a pagar la deuda y solamente vamos a jugar con jugadores de nuestras inferiores, de nuestras canteras y no vamos a contratar a nadie. No esperen títulos. No esperen títulos. Vamos a hacer un equipo austero. ¿Sabe lo que pasó con un equipo austero alguna vez? Casi desciende. Fue en el año 2010 con los Floro Boys que salió Eduardo Maruri justamente a decir este va a ser un año austero. Y fue bien austero porque casi desciende el equipo. Tienes que ir equilibrando la situación no ser irresponsable arroparte hasta donde te da la sábana pero armar un buen equipo un equipo competitivo para clasificar a los torneos internacionales y hacer una buena temporada. Para poder armar un buen equipo debe tener dirigentes que contengan o que sepan de gestión deportiva y trabajar bien en tus fuerzas básicas. Y en gestión deportiva te enseñan justamente esto. El tema de las fuerzas básicas que son los interiores el tema también de los manejos de crisis de un equipo que esté chido. Eso también te enseña esto en deportiva. ¿Cómo independiente del Valle es campeón sudamericano sin hacer contrataciones rimbombantes? ¿Cómo? Porque tiene gente que sabe de gestión deportiva. Ah, no. Es que sabe por la experiencia. No, porque su división es menor. Son las mejores del país. ¿Y por qué piensan a futuro? A futuro. Y también tienen gente que aprueba que sabe manejar como una empresa. Como una empresa. Exacto. Y sus titulares y sus empresarios por decir empresarios del club ¿cómo es que ni eso, no? ¿Ya? Son gente que se ha preparado en esa manera en esa área de la gestión empresarial. Entonces, toda cosa que ellos toquen ser ahorros o exageros quizás pero es así porque saben cómo manejarse cuando tienen reservas para cuando no tengan y cuando no tengan utilizar las reservas y multiplicarlas para futuro. Ahí están. Que vengan mejores días para el Barcelona porque yo no lo sabía. no lo sabía. Perdón, Barcelona. Yo no lo sabía. Ya no es que dice viva la patria sino que dice viva Barcelona. Bien. Y la banderita... Algunos directivos tienen otra realidad. Y la banderita de Barcelona... Barcelona y... Bien. Hasta ahí el tema del equipo canario. ¿Qué más? Seguimos con los equipos grandes. Con los grandes. Con el cuadro de la U. El equipo de Liga de Quito que ha tenido por ahí algunas notitas para este día. El nuevo jugador de Liga de Quito es aquel Fiobri. Se ha manifestado. Ya quiere estar acá. Ya quiere venir al Ecuador para vestirse con la camiseta del cuadro copero. Y ha mencionado que Liga es el más grande de Ecuador. Sí. Así como lo oyes. Liga es el más grande de Ecuador. Eso ha dicho Ezequiel Fiobri nuevo mediocampista del cuadro de Liga de Quito. No lo vamos a decir porque se quiere conglasear. No. Creo que no va por ese lado. Sino que él mismo ha dicho que es grande se es conocido internacionalmente por sus copas por sus logros porque ha sido campeón múltiple en el fútbol nacional el fútbol ecuatoriano y se ha interiorizado un poco de cómo es el nuevo equipo en el cual él va a estar. Por eso la ansiedad la emoción las ganas de estar acá él las tiene. Y aparte dice que va a ser un pelito bastante largo un osado periflo un osado periflo como hizo un amigo va a viajar hacia Norteamérica y de ahí venir acá hacia Sudamérica retornar para venir al Ecuador. Es un recorrido bastante largo de algunas horas al cual él no le importa que esté quito en pandemia. Él quiere estar acá él quiere vestir la camiseta de la U. Pero bueno mi Piovi no se equivoca diría un amigo. Mi Piovi. Mi Piovi. Liga es un equipo grande de ahí bueno si es el más grande no me voy a meter yo en ese lío que lo decían los expertos en analizar este tipo de fenómenos sociales los sociólogos como el Barcelona porque Barcelona es un fenómeno social popular pero claro es un sentimiento popular el MLE también es un equipo popular Liga bueno las copas internacionales y todo le dan ese caché de equipo grande no sé si es el más grande porque si hablamos de popular en quinto el popular es el auca y Liga es como un poco de un poco libertad de hecho el clásico capitalino es Liga auca el clásico capitalino es Liga auca claro ese es el clásico capitalino como el MLE Barcelona Barcelona MLE acá en Guayaquil pero ojo el único clásico inmortal el más bacán el pepán el nacional es Barcelona MLE por lo que representan ambos equipos porque tienen hinchadas en todas las provincias entonces entonces bueno creo que ahí estamos claro pero no nos metamos en ese en ese lío lo cierto es que Julián Romeo y no hay cantante Julián Romeo presidente de Almagro dice Piovi llega sin cargo gratis a LDU Piovi llega sin cargo gratis a LDU ¿cómo es eso? el presidente del cuadro de Almagro de Argentina Julián Romeo han manifestado de que Ezequiel Piovi llega gratis bueno llegaría así sin cargo a el equipo de Liga de Quito no tenía ningún valor adicional solamente llega por tema del préstamo y hay la apertura para que pueda acceder a la opción de compra por parte de Liga de Quito hacia el cuadro de Almagro por el jugador Ezequiel Piovi esa es más o menos la perspectiva no llega a ningún porque a veces puede ser que bueno yo te doy un jugador no hay un adicional un dinero un dinero claro pero aparte tienen un centro por ahí no 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 hay un cargo adicional nada que ver sería por eso se menciona gratis porque el valor adicional no existe por el préstamo del jugador claro paga la la misión por el préstamo el jugador se queda acá por una temporada y está la apertura para la luz verde para que pueda acceder a la opción de compra está correcta su explicación mejor no pudo ser lo felicito lo felicito pero muchos dicen gratis entonces es malo explicadito pa 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 por cierto con Orejuela también pasó algo similar no hubo recargo en el préstamo antes de que diga cualquier cosa sí porque sí más o menos fue el asunto así con Liga de Quito así con Liga de Quito y así seguimos hablando del fútbol seguimos hablando del fútbol pero porque nada es lo mismo sin fútbol claro nada es lo mismo sin fútbol el fútbol es una bella revolución porque el fútbol es este jugar con los chicos de barrio hay héroes también en el fútbol por supuesto imagínese por supuesto y uno de esos héroes es el iniciador el creador del fútbol el pionero del fútbol el fútbol Howregy Howregy el próximo invitado en quien dijo miedo este jueves 18 horas 18 horas 6 de la tarde no te lo pierdas vamos Joel cuéntanos un poquito de tu primer de tu primer tema de tu primer éxito ese que que pegó y pegó fuerte y de ahí bueno en más ya vino tu carrera en ascenso bueno creo que el el tema que más y bueno ahora se volvió a poner de moda con todo de la pandemia este parecía que era un tema apocalíptico la vida no es la misma sin fútbol fíjate que algo muy muy gracioso de este tema fue que bueno no percé el tema pero el riff del tema muy parecido y el nombre de la canción fue una de las últimas campañas que hice para el club de fútbol Monterrey unos comerciales de televisión y varias cosas y terminaba con un riff así y cerraba no si la vida no es la misma y este y bueno como te platicaba que no no me autorizaba nunca hacer este 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 EP pues esa era de las canciones que formaban parte de ese primer de ese primer EP del de 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 mi carrera ¿no? el Fanáticos Club Brand EP donde venía la vida no es la misma sin fútbol este campeones los reyes del barrio y pegada al corazón y bueno los cuatro tronaron por toda Latinoamérica bien este y bueno eso fue un tema que de repente como te digo pues empezó a a colarse pero si realmente fue muy muy importante o indispensable o no sé o sea creo que si no hubiera llegado ahí no hubiera pasado tanto esto de haberse convertido en la cortina en Argentina luego luego empezaba a preguntar bueno ¿quién es la banda? ¿quién es el grupo? y y la gente de cuadro pues nada va a decir ah el mexicano ah el mexicano ¿no? entonces pero la canción es súper conocida y creo bueno duró muchísimos años más de 10 años o 10 11 años al mexicano al mexicano muy bien ¿no? Jaure Jaure que lindo tema ¿no? este día jueves jueves 6 de la tarde 18 horas en quien dijo miedo una entrevista espectacular con Jaure sí anécdotas mucha historia de sus inicios y además y además también cantó cantó uno de sus temas cantó uno de sus temas le cantó a la afición de que sí sí claro y los invito a ingresar a su canal de youtube Jaure TV ah mira tú Jaure TV porque ahí está ya el nuevo tema bella revolución para las chicas que practican el fútbol femenino el fútbol femenino exclusivamente esa canción bella revolución pero la que citaba ahí Jaure es la que vaya siempre es un himno en esto del fútbol ¿no? su a lo mismo sin fútbol su trabajo de batalla claro pues claro su su bacanada de canción claro por supuesto lo que le abrió puertas en muchos lugares ¿no? ahí está el amigo Jaure de Monterrey pa'l mundo de Monterrey pa'l mundo ahí está muy bien ahí está nos operan este jueves 6 de la tarde bien y comido por Producor Films en Youtube y Peloteros en Facebook ¿se juega ya? oiga ya se juega parecería que se juega pues ¿no? porque el día 15 de agosto es la fecha tentativa nueva fecha tentativa pues ¿no? de esta jornada de reinicio de la liga profesional de la liga pro que como lo ha citado el día de hoy el COE nacional lo siguiente una resolución que ha enviado el COE nacional con ficha de ayer pero que se la ha conocido este día el COE nacional de sesión permanente el lunes 27 de julio 2020 por unanimidad de los miembros plenos resolvió uno aprobar el protocolo de medidas de bioseguridad para competiciones de la liga pro durante la pandemia de COVID-19 dos establecer como fecha tentativa tentativa ya les voy a decir aclarando algunos tentativa para reanudar competiciones de fútbol profesional el 15 de agosto 2020 este sábado esta fecha se encuentra sometida a revisión permanente y podrá modificarse de acuerdo a la situación epidemiológica de Ecuador eso lo pone lo ubica lo certifica el titular el director general el sociólogo el máster Rommel Salazar Sedeño bueno está a cargo del COE nacional entonces hay una fecha la fecha tentativa es el 15 de agosto tentativa y todo y todo y por qué dije yo tentativa mientras leía sucesión exactamente porque ayer veía algunos dos o tres que hayan posteado mueve el fútbol ya estamos a la fecha no 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 el COE nacional aprobó una fecha tentativa que podría ser la definitiva ya ya la ya habiéndose aprobado el protocolo de bioseguridad de Liga Pro perfecto cuando el COE nacional Liga señoras y señores oficialmente reconfirmamos que la fecha tal es esta ahí si pueden subir el tweet enviar fotos postear en las distintas páginas y aparte de eso hacer videos porque hay algunos poniendo videos yo voy al fútbol tranquilo poco a poco está sujeto a revisión estamos hoy la fecha 28 de julio 28 28 a 15 de agosto diríamos que estamos a 19 días aproximadamente aproximadamente ya en 19 días cualquier cosa puede pasar con los directivos con jugadores con alguien que sea parte de la edad profesional o también el tema sanitario en las ciudades pero sabe que puede mejorar o puede aumentar sabe que yo celebro algo eso puede suceder y voy a aplaudir yo celebro algo ¿qué celebro? esto lo hizo San Francisco ¿de Asís? no no de Asís pues de Asís era un bacán pues sabía lo que esto lo hizo San Francisco tenía San Francisco tenía una fe pero férdida para pedirle a Dios que las cosas se cumplan San Francisco ya habló San Francisco de Egas no pues no pues San Francisco ya habló tanto así que primero va a empezar la segunda categoría y después una dita después la Liga Pro pero ya Francisco habló ya dale chance o sea que por lo menos tírale ahí ese caramelito de que va a ser el 15 de agosto para que no ande empezando que yo estoy moviendo todo aquí que todo es político de que no es mi ego no es ni ego ni Egas oiga mi ego a ver si hay ego y también hay Egas pero también hay Lohor porque respecto a ese tema en particular el presidente de la Liga Profesional Miguel Ángel Lohor manifestó de que va a haber un ligero reajuste en los partidos incluyendo partidos en el calendario de fecha FIFA que se van a jugar el torneo también con fecha FIFA incluida cuando juega la selección si es que hay técnico pues no dijo lo siguiente la Liga Pro se va a jugar durante las fechas FIFA no tenemos espacio para más no va a haber espacio para diferir partidos oíste bien Lentín ya todos debemos hacer esfuerzos en estas épocas dijo lo siguiente con el formato del torneo aún no nos notifican nada oficialmente sobre la fecha de campeonato es decir lo que sea la selección del torneo ya pero confío plenamente en las palabras de Romén Salazar es imposible pensar en un cambio de sistema de campeonato a esta altura ya está todo definido es casi un hecho las primeras dos o tres fechas del reinicio las jugaremos con los clubes de forma local es decir una reprogramación es algo que yo les decía ayer es otra opción pero bueno eso ahí ya entra en confusión y algunos no van a aceptar o se aceptarán no sé porque nuestros dirigentes son tan cambiantes son tan tan pero tan raros ya se han pronunciado y dijeron que no no les van a cambiar localía al equipo de la U para que se dé cuenta de entrada no de entrada para que se dé cuenta así son nuestros dirigentes uno puede decir es blanco cuando ellos creen que es negro y hasta rojo o hasta morado una de esas y otros no creen que es gris para el lado y para el otro son impredecibles esas son las palabras son impredecibles bueno pero lo que en sí es predecible es lo del profesor Sisto Bisuete ¿qué pasa con el profesor Sisto Bisuete? ah Sisto Bisuete vea lo que ha dicho el técnico ecuatoriano Sisto Bisuete es que no ha visto ninguna mala intención por parte de Jordi Jordi al salir de la ecuafútbol al renunciar hace algunas días atrás es lo que ha dicho Bisuete es que no ha visto mala intención por parte del técnico hispano neerlandés no nadie duda de eso no ha habido ninguna ningún entuge como también por ahí se dice de parte del estratega europeo hace la ecuafútbol pero yo creo con estas expresiones del profesor Bisuete que lo respetamos lo consideramos que cae bien de inocente que cae bien de inocente porque de qué mala intención de qué a ver de qué mala intención nos hablan si el par ha estado sentado en un laptop vía Zoom conversando con la gente ha estado por el televisor viendo los partidos claro está en Europa ha conversado con Felipe ha conversado con algún generador perfecto pero no ha venido acá no ha venido a hablar ha mandado sus emisarios a otros países al norte sus lazarillos al norte para que conversen con los nuestros y no se ha personalizado para poder hablar y no se ha personado para poder conversar entonces y además el proyecto este proyecto quedándose ahí dice ya que es la vida de la federación como dijo por ahí el presidente ya es un proyecto fantasma pues no hay nada de cuándo voy a decir que ah que todas las cosas están bien y que el proyecto es una maravilla y tienen que replicar el nuevo trigo que venga por favor las personas para mí de insuente son bien de pecado de inocente en cosas más agradables un día como hoy 28 de julio nació 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 uno de los entrenadores más exitosos del fútbol español Luis Aragonés Luis Aragonés está de onomástico el día de hoy el técnico que fuera en su momento estratega de la selección ibérica de la selección española ¿no? hablar de Vicente del Bosque hablar de Aragonés son palabras mayores ahí en España así que felicidades al profe está de cumpleaños y hoy también está de cumpleaños está de cumpleaños oiga rapidito el profesor Luis Aragonés fue ex futbolista fue medio campista participó en varios clubes como el Betis como también lo hizo con el Aragonés con el Getafe Club también lo ha hecho con el Atlético de Madrid y es múltiple campeón como jugador junto al cuadro del Beatriz de Madrid como también lo ha hecho como técnico y ha llevado a la Eurocopa una de las Eurocopas la ganó con la selección española siendo él Luis Aragonés su técnico ya después vino a otras situaciones aparte y lastimosamente no no se no se pudo quedar por más tiempo lastimosamente también el técnico Aragonés falleció hace unos 6 años atrás pero dejó esa estela de ser buen preparador de buen técnico un entrenador de disciplina de lujo que ha tenido España y también como selección y también algunos clubes de este país yo creo que él sentó las bases para después para después el trabajo con Vicente del Bosque exactamente entonces felicitarlo a donde esté el profe felicitarlo seguramente habrá recibido los saludos muy bien y otro personaje como usted manifestaba que está de cumpleaños es un amigo suyo un amigo suyo amigo de todos amigo de la casa amigo también de los que están en otras partes también en las alturas es Nacid Neme el presidente del cuadro de los millonarios que cumple el mejor de sus días para muchos hinchas del cuadro de lumbillo es el mejor uno de los mejores dirigentes que ha tenido en su historia el club spot ML así que felicidades para el ingeniero ingeniero Nacid Neme Antón Nacid José como dice el padrino Nacid José Neme Antón que está de cumpleaños el día de hoy así que de parte de la familia de peloteros un abrazo cordial para el presidente del precampeón costeño del cuadro del ML Nacid Neme ahí está ¿no? gracias es para mí un orgullo de beneplácito de que me manden esos saludos de cumpleaños solo son 30 años soy menor incluso que tu director así que estoy contento le recuerdo algo preci ya que usted anda por estos rumbos usted ha permanecido por 18 años en el cuadro de bombillo entre ser parte como presidente de la comisión de fútbol y también presidente del equipo de los millonarios fue parte y ha sido parte como directivo de los títulos 88 93 2013 14 15 17 como campeón nacional ha estado en capo el 2017 año 91 y que ha mencionado usted que ha sido de los que ha armado la mejor década con el ML el mejor equipo de la década ha sido el ML y voy por 18 más así que disfrútalo y sin llorar ahí está nos vamos para el siguiente un abrazo para usted para todos estos sido Peloteros hasta la mañana chao